40 Pamplona, Pamplona, Pamplona Pamplona, Pamplona Aaaaaaaaaaaaaa Venga En San Sebastián Pamplona, 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 Pamplona Pamplona, ¿qué parte tienes? Pero siempre hay, yo que sé Pamplona, Pamplona Pamplona, Pamplona No tengo ni idea O sea, yo soy muy malísimo ¿Cómo que no? A ver, yo te digo primero el tuyo Y tú vas a saber el mío seguro El tuyo es el 15 de julio Y el tuyo también es... A ver, el tuyo es... Pero te lo sabes O sea, porque... 15 de abril ¿Claro? 15 de abril ¿Claro? Muy bien Soy malísimo para los cumpleaños Pero es buenísimo para los regalos No me sé los cumpleaños de ninguno de mis amigos ¿Te has regalado algo? Sí Sí Siempre A Clara siempre me gusta como regalarle Como un montón de ristras de cositas Y este último año fue un pack Para que estuviera feliz y contenta Y siendo muy clarita Tengo como un delfín de plastiquito Sí Regalices negros Regalices negros Regalices negros ¿Por aquel entonces querías adoptar un perro? Y te regalé un perro Un peluche Y luego adopté mi perro Yo me lo llevé al laberinto de Tim Burton Nos fuimos juntos Porque somos muy fans los dos Y luego le regalé un montón de dulces japoneses Como muchísimos Una bolsa enorme Y una camiseta de... De Totoro Eso Que la llevó un montón Esa camiseta Esa la cumplí en Málaga En el cine de Totoro Sí Y de hecho no había visto Totoro Hasta que me regalaste la camiseta Era de las de Hayao que me faltaban Sí Y me acuerdo que el día que me regalaste la camiseta Creo que al día siguiente me vi Totoro Y... ¡Espera! 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 Quizá yo me lo sabía ¡Ah! Y esto me lo... Dame una mini pista Una mini Ah... Mini Pero muy mini Porque es que me lo sé Empieza por M ¿Manuel? Sí No tengo ni idea Empieza por E ¿Eva? Sí Ah... O sea... A veces le he visto entrar a casa con flautas así Y eso Y yo me lo juro Comió Karina ¿Eso qué? No había quedado Sí Sí Hemos acertado todas Bueno... ¿Para qué ver? Pero un poquito de lluvia Bueno... Podemos tener una relación a distancia Sí Suscríbete y entérate de todo